Bueno, importante, creo que Purificación merece tener la representación del primer mandatario y pues el gobernador va a elegir de esta terna quien debe actuar como alcalde encargado mientras se surten las elecciones atípicas en el municipio de Purificación, un municipio que ha venido avanzando de manera sustancial en desarrollo, allí ustedes saben que el gobierno departamental ha hecho unas inversiones importantísimas en cuanto al tema del hospital, la salud de los purificenses y un hospital de alta complejidad. Y la complejidad para nuestro departamento y es importante que en las elecciones atípicas se elija el municipio un buen mandatario que termine ese plan de desarrollo que quedó estructurado. Bueno, creo que eso es respetable, son unas elecciones atípicas de quienes deben elegir los purificenses que sea la mejor carta de presentación para este municipio y que sea pues obviamente es una competencia política y creo que todos merecen la oportunidad y quien haga las mejores propuestas para los purificenses será quien llegue a ocupar el primer cargo de este municipio.